¡Hola a todos! Alguien vendrá a jugar ¡Muy bien! Alguien vendrá hoy a jugar Alguien vendrá, juego sabrá Podrá cantar Disfrutará Alguien vendrá hoy a jugar ¡Será muy divertido! Alguien conmigo jugará ¡Ah! ¡No puedo ya esperar! ¡Ya, ya, ya, ya! Haremos tantas cosas juntos este día ¡Todos juntos ahora! Alguien vendrá a jugar Alguien vendrá hoy a jugar Alguien vendrá y se unirá Que para todos hay un lugar ¡Sí! Alguien vendrá hoy a jugar ¡Juega conmigo, Sésamo! ¡Juega conmigo, Sésamo! No teman Super Archibaldo está... ¿Por ahí? ¿Dónde está? Aquí estoy Soy yo Super Archibaldo Y vengo a jugar Super Archibaldo dice Sí, vamos a practicar Cómo ser superhéroes Cuando practicamos Hacemos lo mismo Una y otra vez Para aprender a hacerlo bien Solo hagan lo que diga Super Archibaldo ¿Listos? Super Archibaldo dice Imaginen Que se están poniendo Su super casco Sí, sí, como el mío Sí, aquí vamos Pongámonos el super casco Listo Ahora Super Archibaldo dice Imaginen que se están poniendo Su super capa Como mi adorable super capa Aquí vamos Pónganse la capa ¡Oh! Listo Y ahora Super Archibaldo dice Suban los brazos Esto es divertido Ahora vamos a fingir Que estamos volando Sí Aquí vamos ¡Arriba! ¡Y a volar! ¡Wush! ¡Wush! ¿Están volando conmigo? ¡Wush! ¡Vuelen hacia acá! Ahora vuelen hacia acá ¡Vuelen conmigo! ¡Y salven al mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso fue todo Pero ¿Saben? Tal vez deberíamos practicar Un poco más Para ser aún mejores superhéroes ¿Listos? Super Archibaldo dice Pónganse el casco Pónganse la capa Suban los brazos ¡Arriba y a volar! ¡Wush! 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 ¡Wuelen hacia acá! ¡Vuelen hacia acá! ¡Vuelen conmigo! ¡Y salven al mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wuuh! 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 ¿Saben? Tal vez deberíamos practicar Solo un poquitín más Para ser todavía Superhéroes Más superhéroes ¿Listos? ¡Wuuh! 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 Super Archibaldo dice Pónganse el casco Pónganse la capa ¡Ja! Suban los brazos y ¡Arriba y a volar! ¡Wuuh! 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 y ahora sólo hay una cosa que superar chivaldo les dirá cuando practiquen ser superhéroes no practiquen demasiado porque cuando sea hora de salvar al mundo estarán muy cansados chiquión es juega conmigo tú dices amor juega conmigo juega conmigo intentemos otra cosa muy bien chiquión es tú ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Juguemos a la computadora! ¡Muy bien! ¡Empecemos! Lo que tienen que hacer es hallar el calcetín que sea igual al que está aquí en el tendedero. ¡Así es como se juega al par perfecto! ¡Uy! Buscamos un calcetín amarillo con franjas negras. Traten de buscar el calcetín que sea igual. ¡Ay! Ese es amarillo con franjas negras, pero los calcetines no vuelan. ¡Ay! ¡Miren! ¡Es un abejorro! ¿Qué tal este de la esquina? Parece que es igual. ¡Es amarillo con franjas negras! ¡Sí! ¡Es igual! ¡Hurra! ¡Un par perfecto! ¡Qué lindo calcetín! ¡Es alargado y azul con estrellas naranjas en todas partes! ¡Como el cielo de noche! Bueno, más o menos. ¿Ven el que es igual? ¿Qué tal este? ¡Es largo y azul! ¡Veamos! ¡Ay! Tiene unas lunas blancas en lugar de estrellas naranjas. ¿Dónde podrá estar ese calcetín azul con estrellas? ¿Podrá ser este? ¡Sí! ¡Es este! ¡Largo, azul y estrellado! ¡Ah! ¡Es un par perfecto! ¡Uy! ¡Ahora buscamos un calcetín escocés! ¡Esas rayas que se cruzan en diferentes direcciones forman un patrón escocés! ¿Ven su par? ¡Mmm! ¡Este tiene rayas! ¡Mmm! ¡Pero no están entrecruzadas! ¡El escocés que cuelga en el tenderero tiene muchas rayas que se cruzan en muchas direcciones diferentes! ¿Ven a qué me refiero? ¿Dónde está...? ¡Oigan! ¡Este parece escocés! ¡Sí es! ¡Es un par perfecto! ¿Vieron cómo son exactamente iguales? ¡Uy! ¡Ese fue difícil pero divertido! ¡Muy bien, calcetines! ¡Muéstrenos cómo marchan! ¡El desfile de pares perfectos! ¡Adiós! ¡Digo, adiós! ¡Hasta la abeja! ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola a todo el mundo! ¿Qué? ¿Eh? ¿Soy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Soy yo, Archibaldo, su amigo que baila y se menea! ¡Y soy yo! ¡Soy! ¡También soy un monstruo que baila y se menea! ¿Soy? ¿Sí? ¿Qué tienes en las manos? ¡Ah! ¡Es mi vaso con tapa! ¡Me encanta mi vaso con tapa! ¿Ah, sí? ¡Qué melodía tan pegajosa soy? ¡Sí! ¡Y al final parece que bebes por la pajilla! ¿Podemos cantarla todos? ¡Claro! ¡Y ustedes también! ¡Vaso con tapa vasito! ¡Yo te amo a ti! ¡Vamos! ¡Soy! ¡Siempre que hago ese ruido al beber me da mucha risa! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Hoy, ¿de qué se ríen? ¡Ah! ¡Soy nos enseñó una canción divertida sobre su vaso con tapa! ¡Ajá! ¡Yo te amo a ti! ¡Vaso con tapa vasito! ¡Yo te amo a ti! ¡Yo te amo a ti! ¡Es una divertida! Y creo que ya aprendí la letra. ¡Cantémosla desde el principio! ¡Y ustedes también! ¡Sí! ¡Vaso con tapa vasito! ¡Yo te amo a ti! ¡Vaso con tapa vasito! ¡Yo te amo a ti! ¡Vaso con tapa vasito! ¡Yo te amo a ti! ¡Te amo a ti! ¡No te amo a ti! ¡Paso con tapa vasito! ¡Yo te amo a ti! 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 ¡Traj, mitисle Yeah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!